Me encanta las materias prácticas, las teóricas se recontra aplican a lo que estás haciendo, los profesores me tocaron la mayoría, gente que sabe un montón, que te das cuenta que te enseña realmente lo que sabe. Tuve re buenas experiencias. Soy Florencia, estoy estudiando fotografía, licenciatura, este es mi segundo año. El año pasado, el primer cuatrimestre, en el primer taller de fotografía, estábamos viendo lo básico de la fotografía y me costó como buscarle la onda al trabajo final, que es muy abierto, puedes elegir lo que quieras, y me mandé hacia el lado del deporte, hice un trabajo de hockey masculino, una serie fotográfica, y me guió re bien hasta el último momento para buscar una serie que quede perfecta. Y desde ahí me interesé por el deporte, entonces en todos los cuatrimestres hay mínimo un trabajo que me estoy intentando dedicar al deporte. Principalmente tengo muchas ganas de viajar, hacer fotos viajando, creo que es la idea de cualquier fotógrafo, voy a viajar, pero el deporte hasta ahora es la rama que más me gusta, que me sorprende, porque nunca me imaginé eso para nada, pero sí, es lo que más me gusta, me encantaría poder experimentar en todos los deportes y la fotografía.